¿Alguna vez te has parado a pensar en el significado de algunas de las expresiones que usamos? Por ejemplo, ¿de dónde procede la expresión ratón de biblioteca? Pues debemos remontarnos a la Alemania de 1850, cuando Karl Spitzbeck, un pintor alemán, pintó una obra llamada El ratón de biblioteca. En el cuadro hay un señor, un verdadero bibliófilo, sobre una escalera y una biblioteca, y así se añadió esta expresión a los diccionarios de las diferentes lenguas, incluyendo el nuestro, la RAE. ¿Y por qué se llama rata alguien que es tacaño? Quizás podamos encontrar la respuesta en la cultura occidental, en la que la rata ha sido vista desde un punto de vista negativo. De hecho, es bien sabido que las ratas se nutren de los desperdicios y los alimentos de los demás y se mueven por lugares de desechos. A lo mejor ser tacaño y poco generoso venga de ahí. ¿Te apetece investigarlo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.